¿Qué es el no pago del dinero de las vacunas? Ahí está la plata que nos fue a las vacunas. Desde el año 2017 no se paga el fondo rotatorio de vacunas en Venezuela porque se gasta la plata en esos lujos. ¿Y la consecuencia? Hoy Venezuela tiene casi inexistente la cobertura en rotavirus, influencia y neumococos. Los niveles de cobertura de vacunación más bajos de América Latina. La pentavalente, una cobertura del 35%. Por eso hay misteria en nuestro país, tétanos y hepatitis. La triple viral de nuestros niños, sarampiola, rubiola, parotinitis, 13% de cobertura. Y hoy a punto de perder la oportunidad de cuidar a nuestros abuelos, a nuestro personal de salud con la vacuna del COVID-19. Porque la plata de la vacuna se la gastan en sus rumbas, en sus lujos, se la roban y mueren venezolanos. Por eso es que seguimos avanzando en lograr soluciones reales, en seguir luchando para que más nunca muera un venezolano por falta de medicina. Esta es la lucha que debe unirnos a todos. La lucha por la salud, la vida de todos los venezolanos y entender que la corrupción en salud significa venezolanos que pierden su vida. Gracias por ver el video.